Hola, soy Ana Belotero y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy tengo una práctica de yoga muy especial para ti si estás en uno de esos días estresantes. Es especial para aliviar y reducir los niveles de estrés. Además, te ayudará a sentirte más tranquilo, tranquila y con más paz interior para empezar tu día o acabarlo de la mejor de las formas. Espero que la disfrutes mucho, ponte algo muy cómodo porque empezamos. Muy bien, vamos a empezar esta clase de yoga sentado sobre los talones en la postura del niño y te aconsejo que tengas una manta o un cojín a mano porque te va a venir muy bien en muchas posturas para acabar de relajarte en ellas. Y ahora mismo vamos a empezar con una manta, así que si tienes una manta o cojín a mano es momento para ir a recogerlo y traerlo a tu esterilla. Muy bien, una vez lo hayas traído, vamos a colocarnos sobre los talones. Coloca tu manta justo en medio, estira los brazos y vas a acercar poco a poco tu frente a la esterilla apoyándola. Muy bien, una vez la hayas apoyado, asegúrate que estás bien cómoda, bien cómodo y si por lo que sea necesitas un poco más de altura, coloca un cojín más o una manta más o incluso un puño encima del otro y apoya la frente encima. Estando aquí vas ahora a tomar una inhalación profunda a través de la nariz, siente como la espalda se hincha como si fuera un pequeño globo y vas a exhalar por la boca, soltando todo el aire y toda la tensión hacia el suelo. Hacemos esto tres veces más, inhala profundo, eso es, y exhala, suelta. Inhala, inhala, llénate de oxígeno, siente como te renuevas con cada inhalación y exhala, tensión fuera. Última, inhala. Y exhala, deja que el peso de tu cuerpo caiga hacia el suelo. Eso es, siente tu cuerpo como se está relajando y suelta todo el peso de tu cuerpo, suelta toda tensión, libérate de todo esfuerzo ahora y deja que la tierra, el suelo, te soporte. Hace aquí una última respiración sintiendo el flujo del aire por tu cuerpo. Y suelta. Muy bien, vas ahora poquito a poquito a incorporarte y vas a usar la manta para sentarte encima. Vas a doblar lo que lo necesites y te vas a colocar con tus glúteos encima de la manta. Vas a intentar que estas transiciones sean muy lentas y con mucha conciencia intentando no perder esa tranquilidad que estamos poco a poco introduciendo en el cuerpo. Desde aquí vas a cruzar tus piernas, alargar tu columna, inhala, sube tus brazos hacia arriba, lejos. Crece con tus manos, estira bien las gemitas de los dedos hacia arriba, alargando tu cuerpo y siente como toda esa tensión ahora está recogida en tus brazos y sigue tensando los brazos hacia arriba, estira, estira, estira y ahora exhala, afloja los brazos y deja caer los brazos hacia los lados, flexionando los codos. Eso, y siente como acaricias el aire. Muy bien, ahora pasa las manos por el centro del pecho, colocándolas en postura de pregaria, envíalas ahora hacia el cielo y volvemos a hacer lo mismo. Estira bien los deditos, alarga bien los brazos, tensa, tensa, tensa y siente ahora como esa tensión se relaja, exhala. Siente como acaricias el aire y volvemos hacia arriba, inhala, manos en el centro del pecho. Alarga ahora tu columna, estira bien los brazos, estira ahora las manos, ábrelas bien, llémas de los dedos, toca en el cielo, mira hacia arriba, inhala y suelta. Última vez, inhala, manos en el centro del pecho, llévalas hacia arriba, alarga, mira al cielo, eso es, mantén aquí y suelta. Muy bien, quédate aquí un momentito con las manos encima de las rodillas, alarga tu columna hacia arriba, toma una inhalación profunda a través de la nariz, exhala, siente como los hombros, el rostro y todo tu cuerpo se relaja. vas a colocar tu mano derecha en la cabeza y vas a dejar caer el peso de la mano. Eso es. Muy bien, mantén la otra mano en el suelo y siente como el peso hace toda la gravedad. Intentamos ahora simplemente liberar el estrés en forma de tensión que se acumula que se acumula en el cuello. Es una zona donde normalmente cuando sufrimos estrés está muy tensa. Toma aquí una respiración más y exhala, lleva la mano justo detrás de tu oreja y empuja de nuevo hacia el suelo, esta vez mirándote la axila derecha. Mantén aquí un par de respiraciones y si puedes, cierra los ojos y empieza a sentir tu respiración. A veces pasamos todo el día sin observarnos cómo es nuestra postura, cómo estamos respirando. Vamos a cambiar, vamos a ir hacia el otro lado, coloca tu mano izquierda en la cabeza y apóyala. Intenta no empujar sino simplemente dejar que la gravedad haga todo el trabajo. Sonríe aquí ligeramente, siéntete orgullosa, orgulloso de estar haciendo esta clase por ti, dedicarte tiempo, espacio. Toma aquí una inhalación profunda, siga alargando tu columna hacia arriba y exhala, coloca tu mano detrás de la oreja. Eso es. Muy bien, mantenemos aquí de nuevo varias respiraciones. Sigue sonriendo y sigue agradeciéndote por haberte dado esta oportunidad un día más. última respiración aquí, siéntela bien y exhala. Vamos a relajar la mano. Muy bien, vamos ahora a colocar las dos manos entrelazadas por detrás, vamos a abrir el pecho. Eso es. Y cuando estamos estresados normalmente no asociamos nuestro estado con la alegría sino más bien con el decaimiento o la rapidez o el agobio. Este movimiento que estamos haciendo ahora abriendo los codos es una forma de sentirnos más contentos, alegres, amplios. El movimiento corporal también nos ayuda a sentirnos de determinada forma así que en función de la postura corporal que adoptemos nos sentiremos de una manera o de otra. Ahora estamos enfatizando en esa amplitud y alegría y ahora vamos a flexionar un poquito nuestro cuerpo hacia adelante para empezar con la postura más sedante, relajante. Vamos a dejar caer la barrilla hacia el pecho y dejar caer los codos hacia el suelo. Esto nos ayudará a calmar nuestro sistema nervioso, a sentirnos más relajados, a dormir mejor, a reducir el estrés, a aliviar el dolor de nuestro cuello y en general a sentirnos muy bien. Haz una última respiración aquí y al exhalar vas a mantener la barbilla hacia el pecho redondeando todo tu cuerpo hacia adelante pero soltarás las manos. Mantén las manos en el regazo, mantén tu flexión hacia adelante, siente la relajación en tu cuerpo como liberas todo el peso y ahora poco a poco vas a inhalar y vas a empezar a alargar tu columna elevando la cabeza progresivamente. Eso es. Mira hacia tu izquierda por encima del hombro y ahora mira hacia tu derecha. Vuelve a hacer este movimiento inhala hacia un lado y exhala hacia el otro. Última vez inhala a un lado exhala hacia el otro. Muy bien. Vamos al centro y vamos ahora a dejar la manta a un lado y vamos a colocarnos para hacer una flexión hacia adelante. Muy bien. Estira tus piernas justo delante. Vamos a inhalar alargar nuestros brazos hacia arriba y al exhalar flexión hacia adelante pero esta vez no importa si no estiras tu espalda. Vamos a seguir con estas flexiones sedantes y vamos a intentar redondear nuestra espalda incluso un poquito. Vamos a hacer énfasis en dejar caer la cabeza hacia adelante y vas a ahora relajar tus brazos ambos lados de las piernas o incluso encima de las piernas allá donde estés. afloja tus pies afloja tu rostro vas a tomar aquí tres respiraciones más y siente como con cada exhalación puedes bajar un poquito más y sentir como tu cuerpo cae un poco más hacia el suelo eso es última respiración aquí y exhala vamos a inhalar y subir poco a poco a la vez que dejamos caer nuestro cuerpo encima de la esterilla colocarás tu cojino tu manta justo en el centro y vas a intentar apoyar tu espalda justo encima intenta apoyar la parte alta de tu espalda es decir entre los homoplatos o escápulas no en la zona lumbar una vez estés aquí intentarás ubicar también tu cabecita un poco encima de la manta si por lo que sea ves que tu cabeza no se apoya puedes alargar la manta o bien coger un cojín ahora vas a abrir tus rodillas hacia los lados eso es y vas a abrir los brazos también hacia los lados vas a tomar aquí varias respiraciones profundas sintiendo como la zona de las caderas se abre poco a poco asegúrate que tienes apoyo en toda tu espalda que estás cómoda que estás cómodo y no importa si no tienes manta o cojín puedes hacerlo sin ella eso es asegúrate que esta práctica es tuya es personal y te apoya y te ayuda a ti y en esta apertura de caderas que vamos a ir trabajando en estas últimas posturas vamos a ayudar mucho sobre todo al proceso emocional las emociones se suelen alojar en nuestras caderas sobre todo las emociones estresantes esas emociones se alojan aquí porque las caderas crean un mecanismo de protección que cuando activamos el sistema de lucha y huida es aquel sistema que se activa cuando estamos estresados estas zonas se contraen en exceso y por eso sentimos las caderas un poco tensas también toma aquí una inhalación profunda exhala relaja tu cuerpo un poco más hacia el suelo eso es una vez más inhala y suelta y suelta muy bien vamos ahora a retirar la manta y la vamos a colocar a un lado cerquita de nuestra esterilla apoya bien la espalda y vas ahora a apoyar tu pie izquierdo en el suelo y enviar la pierna derecha hacia arriba vas a agarrar el muslo por debajo flexionar el tobillo y acercar la pierna hacia ti y puedes agarrar la pierna un poquito más arriba si lo deseas simplemente sientes estiramiento en la parte posterior de tu cuerpo de la zona lumbar de tu pierna eso es y si quieres puedes aquí hacer un poco de círculos con tu tobillo hacia un lado sintiendo esa movilidad y cambiar intenta que no haya tensión en tus hombros ni en tu rostro y ahora flexiona la rodilla deja el tobillo encima de la rodilla izquierda y vas a agarrar el otro muslo por debajo si tienes mucha flexibilidad o estás hoy en una situación muy flexible por lo que sea vas a agarrarte la tibia por encima y desde aquí empuja hacia tu pecho siente como la cadera derecha ahora está trabajando activamente eso es y siente aquí como cada inhalación llega a esa cadera derecha donde quizá hay algún bloqueo alguna tensión acumulada visualiza como el aire entra por tu cuerpo y llega hasta tu cadera desbloqueando todas las tensiones liberando todo aquello que está estancado bloqueado eso es y ahora deja caer tu pie izquierdo en el suelo vas ahora a cruzar tu pierna derecha encima de la izquierda y dejar caer las piernas hacia tu izquierda larga brazo derecho y mira hacia tu derecha si esto es muy incómodo porque tu cuerpo se va vas a colocar una rodilla encima de la otra de esta forma muy bien ahora siente como la respiración pasa por tu cuerpo de nuevo y también limpia tu canal central es aquel canal que atraviesa el tronco desde la base de la columna hasta llegar a la coronilla siente como inhalas y ese aire lleno de prana de energía llega a tu cuerpo desbloqueando cualquier tensión liberando todo ese peso y esas cargas que llegas encima para finalmente dejarte caer hacia el suelo liberándote de todo esfuerzo no hay esfuerzo ahora haz una última respiración aquí y luego vamos a ir al centro muy bien vamos ahora a colocar pie derecho en el suelo estira pierna izquierda y agárrala y a donde quieras por encima por debajo lo importante es que estés cómoda cómodo y ahora vamos a hacer círculos con el tobillo hacia un lado y luego hacia el otro eso es asegúrate de estirar todo lo que puedas tu pierna y finalmente vamos a dejar el movimiento dejar caer el tobillo en la rodilla vamos a agarrar muslo derecho por debajo y si hoy estás flexible vamos a agarrar la tibia por encima empuja ahora la rodilla hacia el pecho mantén aquí los hombros relajados el cuello relajado tu rostro relajado y siente como el aire acompaña tu movimiento llevando todo el aire hacia tu cadera izquierda que ahora estamos empezando a trabajar deja que tu cadera izquierda se llene de aire de espacio y se vaya relajando cada vez más eso es última respiración aquí y exhala vas a dejar caer tu pie derecho en el suelo muy bien cruza rodilla izquierda por encima de la derecha y deja caer las piernas hacia tu derecha estira brazo izquierdo alargando bien y aquí si esto es muy incómodo como antes hemos hecho colocarás una pierna encima de la otra no importa como sea tu postura lo importante es que estás cómodo que estás a gusto que te sientes bien que te dedicas este momento a ti este momento es para ti siente ahora como el aire oxigena tu cuerpo y limpia y purifica todo tu cuerpo siente como con cada inhalación todos los bloqueos esos nudos internos del estrés se van liberando suavizando deshaciendo y poco a poco vamos a ir al centro y vamos a hacer un último ejercicio que es el ejercicio del autoamor o autocuidado vas a abrazar tus rodillas y vas a abrazarlas ya sea por arriba o bien por debajo de los muslos lo importante es que sientas la sensación de abrazo y vas a abrazarte sintiéndote agradecido agradecida por este momento que te has dedicado a ti que te has dado hoy toma aquí una inhalación profunda y siente ese agradecimiento a tu cuerpo a tu mente que te ha acompañado hoy también dale las gracias por estar aquí un día más y siente como tu cuerpo se relaja por completo eso es vas ahora poco a poco a estirar tus piernas y vas a usar tu manta si es que lo necesitas para taparte en la postura final de Shavasana vamos a hacer una relajación donde quizá te puede entrar frío y como hoy vamos a hacer un extra cuidado vamos a taparnos muy bien cuando te hayas tapado vas a dejar caer los pies hacia los lados las manos caen palmas de las manos miran boca arriba muy bien deja que todo tu cuerpo se relaje en esta posición final de Shavasana en la que vamos a empezar inhalando profundamente por la nariz coge todo el aire que puedas retén unos instantes cuando llegues al final de la inhalación y ahora exhala por la boca siente tu cuerpo hundirse hacia el suelo hace esto dos veces más inhala profundo grande retén unos segundos al final de la inhalación y suelta última vez inhala cogiendo todo el aire que puedas llenándote de vida de oxígeno retén y cuando estés listo lista suelta ahora percibe cómo te sientes sin juicios solo observa y ahora hazte la siguiente pregunta ¿quién lo percibe? deja que se haga el silencio unos instantes la relajación que vamos a iniciar en el día de hoy trata sobre la lluvia visualiza ahora tu forma personal de la lluvia puede ser lluvia cayendo un charco un determinado olor un cielo nublado sea como sea piensa detenidamente en la imagen que tengas sobre la lluvia y deja que la imagen te cuente la historia deja que emerjan sensaciones no no le des importancia a qué sensaciones emergen si son buenas o malas agradables o desagradables simplemente déjalas que emerjan que te cuenten la historia de la lluvia vamos ahora a observar una de las cualidades más importantes de la lluvia y es que la lluvia cae la lluvia cae y se deja caer de forma unidireccional hacia la tierra y no pide que la tierra la recoja la tierra está ahí para sostenerla ahora deja que tu cuerpo caiga como la lluvia siente como la tierra te acoge como tu cuerpo se deja caer un poquito más el cuerpo cae cae y todavía sientes que te puedes dejar caer un poco más sabes que la tierra te recoge y te arropa afectuosamente sientes la libertad y el alivio de no sostener ningún peso ahora y tu cuerpo cae y cae y sigue cayendo te te dejo ahora que descanses en esta experiencia de la lluvia y de dejarte caer soltando cualquier esfuerzo voy a terminar con la frase del día de hoy que viene de la mano de un anónimo pedir perdón es de inteligentes perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios una bonita frase para recordarnos lo importante que es el perdón como terapia emocional si pides perdón si perdonas demuestras tu grandeza como individuo pero más grande eres y mejor vas a estar emocionalmente si también te perdonas a ti mismo a ti misma cuerpo en silencio mente en silencio Shavasana en silencio Gracias. Gracias. Hace ahora una gran inhalación y exhala empezando a mover primero los pies, luego las manos, poco a poco, lentamente y despierta todo tu cuerpo. Luego envía los brazos por encima de la cabeza en un gran estiramiento y poco a poco te vas a girar hacia un lado en posición fetal. Quédate aquí unos instantes y busca tres cosas por las que dar las gracias en el día de hoy. Asegúrate que una de ellas es muy sencilla. A tu propio ritmo, cuando termines, te vas a incorporar. Siéntate con las piernas cruzadas, acomoda tu manta si estás con ella, manos en el centro del pecho. Inhala bien profundo, coge aire, siente como la vida entra a ti. Y exhala, siente como la paz, la relajación habita en tu cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más a una clase de yoga. Recuerda para apoyar este canal y que este vídeo llegue a muchas más personas, dale me gusta y comenta para saber cómo te has sentido en la clase. Además suscríbete, mira a ver si estás suscrito porque a veces crees que lo estás y realmente no lo estás. Y agradecería mucho que te suscribieras. Espero que hayas disfrutado esta clase. Nos vemos muy pronto.